Alineados San Francisco, Ruzo, Espinillo en primera fila, trascendente Agustín, Mercedes en segunda fila, recordamos al público que esta carrera fue apostada en los hipódromos de Navarro, Chivicoy, Lincoln y Pehuajo. Los ejemplares van rumbo a la bandera roja en alto y porque la unión hace la fuerza, la regalo, el clásico hipódromo de la provincia de Buenos Aires. Sale resueltamente la delantera de uno, San Francisco, tirando medio sur, tiene detaja sobre Espinillo. Desarrollados ya los primeros metros de la competencia, maneja la carrera Daniel Brantanice con el ejemplar número uno, Algonquin, San Francisco. En la segunda ubicación lo hace Espinillo. En la tercera por los palos se encuentra Ruzo, en la cuarta viene ganando terreno Mercedes, más atrás Agustín. Los ejemplares abandonan el primer codo para volcar su ingreso, la carga recta, puesta de Monumental Hipódromo, de Urgencan, doctora Marajerza. En la delantera lo viene haciendo San Francisco, un sugi de ventaja sobre Espinillo. En la tercera ubicación por los palos se encuentra expectante Ruzo, en la cuarta viene viajando trascendente, más abierto carga Agustín desde el fondo Mercedes. Pasan la señal de marcatoria a su último, 800 metros de la prueba, mitad de la competencia. En la delantera alguien look y lleva al San Francisco. Se acortan las distancias con Espinillo. Se agrupan los competidores para abandonar en los puestos, carga muy rápidamente por el lado exterior de la pista, Maximiliano de Vía con Agustín. En la cuarta ubicación se queda trascendente, más atrás Mercedes. Abandonan los puestos y hacen subir en zona mitad del último codo. Hay cambios en los puestos de la guardia, se vienen pocos palos viajando Agustín. Gozuki de ventaja sobre Espinillo, los ejemplares de la quinta carrera, hipódromo de la provincia de Buenos Aires, antes de subir en zona imponente recta final de Monumental. Último 300 metros finalizados con el disco, se vienen sacando por los palos Agustín. Estirando Gozuki de ventaja sobre Espinillo, por los palos de la pista, abierto carga rápidamente, más excelente pasamiento que va a ser la serie. Último 7, los finales para el disco, es intensa la luna buena medida que fue, como paro que es para Agustín. Gozuki de ventaja sobre Agustín y trascendente y cruzar el disco.